Música Son las 9 de la mañana con 16 minutos y en cara a cara me da mucho gusto recibir en la cabina Felipe Jesús Álvarez Ibrían, presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco Felipe, muchas gracias, muy buenos días Pablo, muy buenos días, muchas gracias por esta invitación También saludo a don Marcos Arana y a todo el amable auditorio Una disculpa antes que nada por esta tardanza No, se entiende, se entiende, gente muy ocupada pero valoramos y agradecemos mucho el hecho que estés con nosotros Y Felipe, pues de entrada lo que yo te preguntaría es ¿Quién es quien más utiliza la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco? ¿Quiénes son los más quejosos, pues? Bueno, desde luego todos los que resultan ser probables víctimas De las violaciones a los derechos humanos en el ámbito de la seguridad pública y de la procuración de justicia Aunque ahí debo de hacer una aclaración Se está proyectando ya en los últimos dos, tres años Con mayor insistencia Diversas quejas que tienen que ver en el medio ambiente sano O sea, el derecho a disfrutar de un medio ambiente sano Ahora es un tema muy recurrente Que la sociedad, yo diría que en un avance En la cultura de denuncia Y en la cultura de los derechos humanos Empiezan a presentar ya también muchas quejas Que tienen que ver con todo lo del medio ambiente Pero de dónde nació eso, estimado presidente Dónde nació esa queja Enfocada muy particularmente al medio ambiente Bueno, desde luego que es una labor conjunta Entre organismos de la sociedad civil Que defienden y promueven derechos humanos Que cada día surgen más organismos ambientalistas Pero también tiene que ver, desde luego, apertura de autoridades Para que se les esté capacitando en esa materia de los derechos humanos Y desde luego, pues, los medios de comunicación Han sido muy importantes Porque ustedes recordarán un asunto emblemático No nada más para Jalisco, sino para México Es la macro recomendación Bueno, ese término se lo dieron los periodistas No es un término legal Porque la ley no establece el término macro recomendación La palabra correcta es recomendación A secas y punto Pero esa, por ejemplo, famosa macro recomendación Que tiene que ver por la contaminación del río Santiago Que se emitió hace cinco años Digo, hay quien dice que casi no hay avances Realmente, no son los que uno quisiera No son todavía los avances definitivos Pero ha habido avances importantes Por ejemplo, las construcciones de las macro plantas Una que está a punto de operar Ya, ojalá que fuera a finales de este mes de marzo La más grande de todo el estado de Jalisco Que podría dar solución Al tratamiento de las aguas residuales Prácticamente de la zona metropolitana Bueno, pues, con todos esos asuntos Que se le ha dado mucha difusión En su momento la construcción Aquella que se pretendía hacer De Arcediano, de la presa de Arcediano El tema de, ahora sí que tema Capulín Los asuntos que han tenido que ver con vertederos Los asuntos del aire De, bueno, son muchísimos los temas Que el bosque en Isticuí, la primavera Todos estos aspectos del medio ambiente sano Que los medios de comunicación Han cubierto de una forma extraordinaria En Jalisco También ha generado mucha cultura Y de paso, pues, también El trabajo que la propia Comisión Estatal De Derechos Humanos Ha venido haciendo En posicionar precisamente esos temas Ante la opinión pública Bueno, pero si está de moda Pues el medio ambiente Pero, ¿hemos obtenido resultados concretos Palpables y medibles? Bueno, yo creo que Jalisco Particularmente la zona metropolitana De Guadalajara Tiene muchos problemas En el tema ambiental Tenemos un aire bastante contaminado Tenemos problemas Las aguas del río Santiago Son las más contaminadas aún Del país Este Y pues una movilidad Por ejemplo, que también hay que trabajar Pero que es un tema También de una mala proyección Proyección o planeación De muchos años antes ¿No? Que son temas Digamos Problemas ancestrales Pero que a quienes En este momento histórico Nos corresponde estar Bueno, pues tenemos que buscar Cada quien en el ámbito De sus competencias Las soluciones Correspondientes Pero, presidente Presidente La Comisión de Derechos Humanos Tiene el poder Tiene la facultad Tiene la posibilidad De exigir que la teoría Se vuelva práctica Porque mira Acabas de decir Lo del transporte público Bueno, por Dios Ya van Trece víctimas mortales Los problemas están Pero palpables Lo sufre la gente Cada día Pero yo te digo Señor La Comisión Podría obligar A la Secretaría De Movilidad Que obligara A su vez A los dueños Del transporte A cumplir la ley La Comisión Estatal De Derechos Humanos Y las comisiones En el país No podemos obligar A ninguna autoridad Nosotros somos Una instancia Que observa Que hace públicas Las irregularidades Las violaciones A los derechos humanos Pero que cada autoridad Tiene que hacerse Responsable De sus propios actos Y si no se hace Bueno, es que Para eso También hay otras Instancias públicas El propio juicio político Este La responsabilidad penal Hace rato Pablo Latapí Manejaba Una nueva ley Que tiene que ver Para la protección De las víctimas Que es una ley Muy importante Que ahí establece Una forma De reparar De forma integral Los daños A las víctimas Que también Pues pudiéramos Si es posible Dedicarle unos Tres, cuatro minutos A esa ley Y cosas muy interesantes Que decir Entonces hay Hay muchas responsabilidades Yo creo que la autoridad Cada quien Cada quien Debe de aprender A hacerse responsable De sus competencias De sus actos Y de las consecuencias Que generan los mismos Y bueno Afortunadamente En el marco jurídico Se ha avanzado muchísimo Sobre todo Para el fortalecimiento Y posicionamiento De los derechos humanos Esta ley Viene a dar Nuevas directrices Al igual que lo hizo La reforma constitucional De derechos humanos Del 10 de junio Del 2011 Y en base A todo ello Vienen a irse Posicionando Con mayor claridad Cada una De las responsabilidades Yo insisto Que la comisión Estatal de derechos humanos Tiene una función Muy importante Es un órgano Que viene A influir Desde un ámbito Moral Desde un ámbito Ético De la función Pública Pero también A su vez Yo creo Que con una fuerza Muy importante Y un posicionamiento Muy importante En el ámbito Social y mediático Presidente Pero siendo realistas Quiere decir Que las recomendaciones De la comisión Son coloquialmente Hablando Como las llamadas A misas Bueno Eso Eso ya no se puede Decir en esos términos Porque Antes Esa era una expresión Muy común De que los derechos humanos Eran llamadas a misas Que los atendía El que quería Y el que no No Ahora los derechos humanos Debo de decirlo A partir del 10 de junio Del 2011 Si nosotros le damos lectura Al artículo primero De nuestra constitución Política De los Estados Unidos Mexicanos Por ejemplo Su tercer párrafo Más o menos Dice Todas las autoridades Todas es que no hay Un solo servidor público Exento de ello Todas las autoridades En el ámbito de su competencia Tienen la obligación De promover Respetar Proteger Y garantizar Los derechos humanos Y pone ahí Directrices Dice De conformidad A los principios De universalidad Interdependencia Indivisibilidad Y progresividad Dice Debiendo Prevenir Sus violaciones Investigar Las violaciones A los derechos humanos Sancionar A quien resulte Responsable De violar Los derechos humanos Y reparar Las violaciones A los derechos humanos Esto no es Una llamada a misa Esto es una obligación Pero como se acciona Que tiene todos los servidores públicos Bueno El estado También tiene Instancias Para poderse exigir Están por ejemplo Desde el ámbito administrativo Los tribunales administrativos Está por ejemplo La corte interamericana De derechos humanos Que Sus resoluciones Aunque es un tribunal Que se encuentra En el ámbito De la OEA En Costa Rica Ese tribunal Sus resoluciones En materia De derechos humanos Vienen A ser obligatorias Vinculantes Para el estado mexicano Pero además También hay que decirlo Ya La directriz De la justicia En México Por ejemplo El artículo 103 De la constitución Que contempla Y regula Sobre la ley De amparo Ya ahora El amparo Antes era para Defender Proteger Y garantizar Garantías Individuales Ahora es para Proteger Garantizar Y respetar Derechos humanos Entonces la Suprema Corte De Justicia De la Nación También Ya está Trabajando Y trabaja Y dicta Sentencias En contra De servidores públicos Que no cumplen Con los derechos humanos Que violan Los derechos humanos Entonces Ese tema Por eso digo Ahora las directrices Cambiaron totalmente La Comisión Estatal De Derechos Humanos Viene a tener Un actuar Diferente Al de los tribunales Nosotros por ejemplo A diferencia de un tribunal Que tiene Todas las formalidades Que tiene términos Este Que son Que prescriben Que caducan En muchas acciones Nosotros no Nosotros tenemos Un procedimiento Accesible Flexible Donde no se requiere Abogado Donde Cualquier persona Que se sienta Violentada Puede acudir Y donde además Nuestras resoluciones No tienen Tienen fuerza De definitividad Es decir Ya de lo que uno diga En contra de una autoridad Eso ya nadie Lo cambia Y eso por ejemplo Un tribunal Si lo cambia Porque Una autoridad Que no sienta Satisfecha En una resolución Puede acudir A otras instancias Presidente Aquí con nosotros Es diferente Que se sienta Que se sienta